Primero que Lucas no es un personaje usual No Pero si le puedes encargar más tiempo de provecho, adelante, ¿no? De hecho no creo que haya otro Lucas main en todo el Perú O sea, ya, hay uno, hay... Está yo-yo, pero... Van a empezar, ¿no? Bueno, me parece que ya nos cortaron las palabras Y tú no es... Sí, parece que sí Bueno, vamos con todo, entonces... Ant usando Dark Sam Uy, Dark Sam, bol... Qué curioso, ¿eh? No, bueno, en realidad son muchos personajes que nos encanta ver La, bueno, la forma técnica que tiene entrar Pero bueno, vale, termina siendo muy complicado, ¿no? Sí, iba a decir, nos es mucha gente ¿Por qué? True Claro, vamos a revisar ahorita el tema de esta zona Ya, perfecto Y bueno, continuando el combate Tenemos aquí este intercambio de proyectiles Fíjate cómo lo castiga Ilux a mí saca en la plataforma Y ojito, que hay que recordar también que los... Que las bolas de proyectiles también pueden ser atrapadas por este Lucas Nooo, falló el Tec Ahí siempre tienes que estar pendiente de eso Pendiente del Tec Con Ness y Lucas Eso siempre puede suceder Tienes que hacer tu Tec Siempre, siempre Básico Así es, el Tec es algo crucial En esto, bueno, en realidad Revolta a controlar tantos personajes que castigan de acuerdo a escenario Así que, primero les toca la pierna el señor Lance Y Luxar, que aproveche su ventaja Hasta ahora veo... Bueno, Luxar ha tenido solamente que utilizar las herramientas básicas de Lucas para poder sacar ventaja No veo ninguna dificultad en lo que está haciendo ahorita en este momento Luxar Sí, es verdad O sea, cuando ya tiene ventaja No necesito jugar tan agresivo Vemos que Andy está pasando un poquito de entrada Pero qué buen grafico que viene conectando Intento el Sguard No sé si le ha quitado el salto ahí Me parece que sí Uy, sí, pero el Luxar se pudo recuperar Es bastante arriesgado la verdad Ese estuvo muy arriesgado Yo creo que Lance ahí debió haber aprovechado Le dio daño de la grafic incluso Sí No sé, no sé qué sucedió ahí Bueno, parece ser que ahí lo está buscando Intentó hacer un Spike Solo termina conectando El Fuck of Fire que lo manda lejos Y... Ant, que se va recuperando Y termina siendo cancelado por este Pick of Fire A esa altura, ¿crees que Lucas puede amantar con un Graf? Luxar ¿En el board? No será un... ¡Uy, qué buena! Muy buena cosa Ok Ok, ok, ok Bueno, parece ser que ahora sí se ha dado cuenta de cómo les guardé a este personaje Un Dash Attack muy carregado por parte del jugador Nain Samus Mientras que... Un poquito poquito Luxar va cocinando con su pueblo Todo... Y mata Ya, se parece que esto se perfila como una triste Todo ha sido muy, muy complicado para... Para Ant Más que nada, Luxar a punto de la cinta no se recuperará ¡Uy, qué buena! Se recuperó Se recuperó, Luxar conoce todos los trucos de Lucas Ahí está la experiencia La experiencia de un jugador Sí, es la experiencia Y a pesar de que el personaje siempre queda este... El todo, ¿no? A pesar de eso, parece que Ant quiere... Y se siente deduccar la parte de Morar de Top Mira, como intento correr un proyecto fallado Eso no lo puede absorber Solo puede el... El... No tolmi Es solamente el... Claro, solamente la bolita El jugador donde hay que mencionar eso ¡Uy, apuesto! Ajá Le cae todo el golpe cargado Justo cerquete Y lo termina finiquitando Con el Fire Un tristock muy, muy seguro para Luxar Ha sido... Ha sido un stomp Sí, la verdad que es un juego muy tranquilo para el gran Luxar Ya conocido por parte de la comunidad Ya ha hecho el que justamente acaba de clasificar en el torneo novatos Directamente de novatos al torneo principal El Nes Bueno, el Lucas Por parte de nuestro equipo TG Luxar, recordemos, está participando tanto en el torneo pro como en el novatos De verdad Entonces, en el novatos El pasó por top 8 Por el lado de Losers Por el lado de Losers Ha gustado, pero no En este momento ahorita está en Winners del Pro Sí, prácticamente Y está bastante tranquilo Parece ser que ha decidido... Ah, no, espérate El Cacamibu personaje ha sido Anz Curioso, ¿eh? Sí, un Joker Otro personaje, al igual que Samo, muy técnico Muy técnico Va a tener que saber las mañas Si sabe las mañas con Joker Creo que sí, tiene una oportunidad Vamos a ver si le funciona Es un Joker Un personaje difícil de usar Bastante poderoso En su momento El mejor personaje del juego Sí, hasta que lo pagaran otro personaje Uy, no puede ser El que pierde la primera vida es Luxar Y ojito Que es la primera situación En la que vemos a Anz Con ventaja Y es importante Porque vamos a ver cómo se adapta Ante esta nueva situación Bueno Yo no tengo fe al Luxar Vamos a ver El Joker es un personaje que Mucha gente ha causado Me parece que en algún momento Todos tuvieron un Joker Pocket De verdad Es que es divertido la verdad O sea, el hecho de tener El Arsene también Que genera mucho hype Sin embargo Luxar la paciencia Demuestra sobre sus frutos Y termina equilibrando el marcador De una forma bastante cómoda Vamos a ver aquí Cómo entra el gran Anz Anz que intenta buscar una conversión Con el counter Ojito Un counter Mira el barra ahí está a la mitad Lo rápido que sube A punta de este ataque Y ahora sí Vemos un combo por parte de Joker El primero que veo No, pero bueno Recordemos que esto sirve de oportunidad Para que pueda ir mejorando Para que pueda ir revisando Sobre todo Porque recordemos Que todo esto Lo vamos a subir en el canal de Gengar Link En Youtube En Instagram En Facebook En todos lados Es verdad que pueden revisar sus sets Los sets que perdieron Los sets que ganaron Los sets que los Tris Tokearon Todo eso aprendizaje a fin de cuentas A mí me Tris Tokearon en el stream Me vas analizando ese video ¿En serio? Pero bueno, sin nada más que decir Volviendo al match Tenemos que Ant no está buscando Una entrada segura Más que nada porque Luxar Lo está leyendo, por fin tiene el arsén La oportunidad para recuperar este stock La tiene en la palma de la mano, pero Luxar Con un buen autochill, con el intergolpe El contacto ahora refleja y vamos a ver Cómo castiga en este borde del escenario Me parece de que con Joker Le ha ido un poco mejor y todavía Si aprovecha este arsén todavía tiene chances De quitarle la vida, no No puede No puede desperdiciar Estas oportunidades Le dio con la pantita La puntita del zapato Para darle un marcador a favor, Luxar Ahí acabó, domina con 2 a 0